Nano Top, producción audiovisual. Para mí, en esta noche yo me voy a emborrachar, porque te juro que no tengo que olvidar, no me interesa lo que piensas tú de mí, porque esta noche va a ser solo para mí, y el que me quiera acompañar, que me acompañe, no más que no me platique nada de ti. A ver muchachos, pero ando, sigan el tomo de mi canción, y le pondremos la desdichada, porque con ella nada más siento dolor, una cerveza y otra más, porque no tengo que olvidar, en esta noche no hay tristeza, toquenle fuerte por favor, que ahora se acabe mi dolor, aunque mañana me duele la cabeza. En esta noche yo me quiero divertir, que traigan toda la cerveza para mí, en esta noche yo me voy a emborrachar, porque te juro que no tengo que olvidar, no me interesa. No me interesa lo que piensas tú de mí, porque esta noche va a ser solo para mí, y el que me quiera acompañar, que me acompañe, no más que no me platique nada de ti. A ver muchachos, pero ando, sigan el tomo de mi canción, y le pondremos la desdichada, porque con ella nada más siento dolor, una cerveza y otra más, porque la tengo que olvidar, en esta noche no hay tristeza, toquenle fuerte por favor, que ahora se acabe mi dolor, aunque mañana me duele la cabeza. Y aparece que voy cruzando el puente, de matamoros con rumba, vaya hermoso, Se utilizan las plazas y mil ríos, y los cantares de los pájaros hermosos, adiós estados, unido me despido, de tus bellezas y tus aretes tan preciosos, tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus boquets son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver, lo que más quise se quedó, por no saberme comprender. Y ya me voy pa' no volver, lo que más quise se quedó, por no volver, lo que más quise se quedó, por no volver, lo que más quise se quedó, por no volver. Y además